Cuando Jesús descienda al mundo otra vez Vendrá a juzgar al mundo de toda su maldad Cuando en el firmamento se vea la explosión La tierra deslada, los árboles caerán y el sol no lumbrará Su iglesia estará en las nubes y cielos Y es venido de Jesús, amén Su iglesia estará en las nubes y cielos Y es venido de Jesús, amén Su iglesia estará en las nubes y cielos Y es venido de Jesús, amén Su iglesia estará en las nubes y cielos Y es venido de Jesús, amén Su pueblo delimido Aquí se gozará Aquí se gozará Porque se irá a morar con Cristo, amén Señor, por la eternidad Su iglesia estará en las nubes y cielos Y es venido de Jesús, amén Y es venido de Jesús, amén Su iglesia estará en las nubes y cielos Y es venido de Jesús, amén Gracias por ver el video